Permítanme hacer una referencia específica a la República Dominicana por acogernos con tanto afecto, con tanto cariño y porque siempre ha sido un socio fundamental para España en muchas áreas, sobre todo en la económica, donde nuestra inversión es muy importante tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Nuestras relaciones bilaterales siempre han sido positivas y en los últimos años se han intensificado, por lo que estamos viviendo, querido presidente, un momento de gran proximidad entre nuestras dos naciones. En años recientes, la República Dominicana ha demostrado un desempeño económico inmejorable, con elevadas tasas de crecimiento superiores al 5%, fruto del impulso de la actividad del sector privado y de la aplicación de políticas macroeconómicas que han permitido una gran estabilidad en el país. La experiencia dominicana demuestra la relevancia de contar con un sector privado fuerte y comprometido con los retos del país para alcanzar un crecimiento duradero y estable, así como la importancia de una estrecha y adecuada colaboración público-privada para la consecución de los objetivos estratégicos de toda una nación. El presente encuentro empresarial es una excelente oportunidad para reforzar esa colaboración público-privada en la región iberoamericana como uno de los pilares fundamentales de desarrollo y crecimiento económico que siempre conlleva un mayor bienestar social.